¿Qué es el curso de verano de la Universidad Complutense sobre enfermedades periodontales? Usted es el director del curso de verano de la Universidad Complutense sobre enfermedades periodontales, en el que se están difundiendo mensajes muy importantes a nivel de prevención, de tratamiento, de diagnóstico de enfermedades periodontales. Nos gustaría que nos dijera un poco, que nos hiciera un resumen de esos mensajes clave de los highlights de la reunión. El tema hoy central del curso era prevención, pero lógicamente prevención es un tema tan amplio que podrían salir seis días hablando de los distintos aspectos de la prevención. Entonces yo diría que hemos tratado fundamentalmente cuatro aspectos. Uno es lo que llamamos prevención primaria, es decir, qué podemos hacer para que la población no enferme. Y en este aspecto fundamentalmente lo que hemos tratado es el impacto de los autocuidados de la higiene bucal y las técnicas de higiene bucal y los suplementos a la higiene bucal, fundamentalmente químicos, para evitar que las enfermedades de las encías se desarrollen en la población. La importancia que tiene el cepillado, la importancia que tiene la higiene interproximal, las dificultades intrínsecas que tiene el uso de la seda dental frente al uso de los cepillos interdentarios. Y esto ha desarrollado un debate de qué importante es instruir en seda dental contando con las dificultades que esto conlleva, frente al uso probablemente de los cepillos interdentarios que son más sencillos y probablemente más útiles. Y también hemos debatido ampliamente el valor añadido de los productos químicos, de los enjuagues, de los agentes antimicrobianos que se añaden a las pastas dentales. Tenemos bases científicas para poder decir que son eficaces, que representan un valor añadido, pero lógicamente que su uso debe ser individualizado, porque de la misma manera que es razonable pensar que las medidas de higiene bucal deben ser universales para todo el mundo, pues probablemente el suplementar las medidas de higiene bucal con productos químicos, con agentes antimicrobianos, deba ser más dirigido hacia el paciente individual para ver las necesidades específicas y los factores asociados a ese paciente. Y esto sigue siendo un debate, es decir, si conocemos que los agentes antimicrobianos son eficaces, ¿por qué no hacerlos universales? De la misma manera que si sabemos que las enfermedades periodontales comienzan por el espacio entre los dientes, más que por la encía alrededor de los dientes, ¿por qué no enfocar nuestros esfuerzos en el uso del hilo dental, por ejemplo? Esto no deja de ser un debate, pero tenemos que contar no solo con los datos de eficacia de estudios científicos, sino con el comportamiento del paciente, que es lo más eficaz de cara al cumplimiento que va a tener el paciente sobre esas medidas preventivas. Y, lógicamente, no es lo mismo poner el paciente en el centro de la discusión que poner la eficacia de los procedimientos que sale de estudios científicos más o menos bien diseñados, más o menos bien realizados. El siguiente punto que hemos tratado, que es el que personalmente yo he tratado, es la eficacia de las medidas profesionales en prevención secundaria. Esto quiere decir la eficacia en tratar de prevenir la recidiva de la enfermedad. Es decir, pacientes que nos visitan con problemas, tratamos los problemas, pero a largo plazo nuestro enfoque tiene que ser en prevenir que esos problemas vuelvan. Es totalmente razonable que nuestros pacientes, cuando nosotros les presentamos lo que hay que hacer para tratar su enfermedad, nos digan, pero doctor, ¿qué garantía tengo yo que esto no va a volver a suceder? Y, lógicamente, nuestra única garantía es la prevención. Y por eso tenemos que comunicar al paciente que la prevención tiene que ser compartida. Por un lado, lo que el paciente va a realizar con sus medidas higiénicas y, por otro lado, el compromiso que tiene que adquirir el paciente de hacer intervenciones preventivas profesionales. En la consulta odontológica. Debe ser importante la intervención que hacemos, en este caso eliminar la placa y el cálculo que se acumula alrededor de los dientes, pero mucho más importante que eso es educar y motivar a los pacientes para que los pacientes cumplan con, por un lado, sus medidas de higiene y, por otro lado, con estas medidas profesionales a largo plazo. Porque el largo plazo, el éxito en largo plazo, depende mucho más de estas medidas preventivas profesionales e individuales que del tipo de tratamiento que nosotros les hagamos. Lo que nosotros les podemos decir a los pacientes cuando nos preguntan qué garantía les podemos ofrecer, yo creo que le podemos cambiar el discurso al revés. Yo le garantizo que su enfermedad volverá si no hacemos prevención. Y la segunda parte del día hemos tratado de incluir no solo las enfermedades periodontales, la gingivitis, la periodontitis, sino las enfermedades periimplantarias. Porque estas enfermedades, lógicamente, son cada vez más frecuentes porque cada vez hay más pacientes que tienen implantes dentales en su boca. Y hoy en día tenemos bastante claro que los tejidos alrededor de un implante son más débiles, más susceptibles de tener patología que los tejidos alrededor de un diente. Por lo tanto, si tenemos que incidir en medidas preventivas alrededor de dientes, mucho más tenemos que incidir con medidas preventivas alrededor de implantes. En ese sentido, cuando los pacientes nos pregunten de nuevo qué garantía me da que este implante no va a tener problemas a largo plazo, les tendremos que decir, incluso con más énfasis, que es la prevención, tanto individual como profesional, es fundamental. Lógicamente, a diferencia de los dientes, los implantes necesitan una prótesis que reemplace a los dientes que se han perdido. Y a veces estas prótesis suponen una dificultad añadida a tener adecuadas medidas de higiene bucal. Por eso, es más difícil el mantenimiento a largo plazo de la salud alrededor de implantes que de la salud alrededor de dientes. Como podéis apreciar, es complejo este mundo, porque son muchas variables los dientes, los implantes, los pacientes susceptibles, y también es muy importante los factores de riesgo. Si el paciente fuma, si el paciente está sano, si el paciente tiene otras co-enfermedades o situaciones de riesgo de enfermedad, como pacientes con obesidad, por ejemplo, pacientes con diabetes, por ejemplo, y todo esto, pues, de alguna manera, hoy en día, debemos de poner el paciente en el centro de la película y tratar de incidir la prevención de una manera global. No separar la boca del resto de los problemas, ni separar el molar superior derecho del resto de lo que afecta al paciente que tenemos delante de nosotros.